Vengo a vender mis pitayas, huérita, comenzando a madurar. Soy pitayero, señores, y ahora acabo de llegar. Vengo a vender mis pitayas, huérita, comenzando a madurar. Ándale, huérita, ándale, huérita, vámonos a lo algarar. A cortar pitayas, a cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, huérita, ándale, huérita, vámonos a lo algarar. A cortar pitayas, a cortar pitayas, comenzando a madurar. Gracias por ver el video.